Con la firma de este convenio marco entre tres instituciones, Gobierno Regional, Mancomunidad Aguas del Sorbe y la Sociedad Estatal de Aguas de Cuencas de España, se garantizará el abastecimiento de agua en un primer lugar a 14 municipios para acabar el proyecto finalmente en 44 y se dará cobertura a 400.000 vecinos. A partir de hoy se ponen en funcionamiento las obras de conexión de Alcorlo con la Estación de Tratamiento de Agua Potable ETAP de Mohernando en Guadalajara. Inicialmente afectará y va a beneficiar a los municipios que forman parte de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, pero hasta 44 municipios de Castilla-La Mancha y uno de Madrid se verán beneficiados por el convenio marco que hoy se ha firmado aquí. Son muchos municipios, muchos términos municipales, son muchas personas las que van a poder ver mejorada su calidad de vida. porque se ha garantizado el abastecimiento de agua para Guadalajara, se ha garantizado el crecimiento de Guadalajara y de todo el corredor de Lenares y se ha garantizado que el agua no será un obstáculo sino más bien fuente de vida y de crecimiento para el impulso económico de la provincia de Guadalajara. El secretario de Estado de Medio Ambiente ha resaltado que esta conexión de 39 kilómetros beneficiará a los vecinos y que la tercera conducción de la Mancomunidad pronto se pondrá en marcha, así como el compromiso del Ministerio para continuar apostando por la mejora de la calidad de agua. A futuro el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está comprometido a seguir invirtiendo en agua en Castilla-La Mancha y a cooperar como hemos venido haciendo hasta ahora. Son más de 250 millones de euros los que en esta legislatura tiene previsto invertir ACUAES en mejorar el ciclo integral del agua, en mejorar la depuración. Con esta firma aumentará más de 16 hectómetros cúbicos el abastecimiento y se cerraría así el círculo de agua generando también empleo y actividad económica. A nadie se le escapa que en la actualidad la Mancomunidad de Aguas del Sorbe nuestro suministro estaba realmente limitado. Ahora con las nuevas infraestructuras, con adicionar esos 16 hectómetros cúbicos y con la tercera conducción podremos dar cumplimiento a las innumerables peticiones de nuestros municipios para poder ampliar sus planes de ordenación municipal o sus polígonos industriales en definitiva para poder generar actividad económica. Una nueva conducción que permitirá mejorar el transporte del agua potable para el abastecimiento a los municipios.